Voy a presentar de nuevo, aunque los que estuvisteis ya en la primera parte del seminario ya conocéis a don Manuel Carreira, pero para la gente que ha llegado, pues, sobre todo también para que se queden las cintas, que siempre viene bien, él, bueno, jesuita, licenciado en filosofía y teología, doctor en astrofísica, miembro de la Junta del Observatorio Astronómico del Vaticano, catedrático jubilado de filosofía de la naturaleza en la Universidad de Comillas, en Madrid, y profesor jubilado de física y astrofísica en la John Carroll University de Cleveland, no sé si lo he dicho bien, en Estados Unidos, conferencista sobre estos temas en diferentes países de Europa y América, autor de artículos y libros sobre temas de astrofísica y de relaciones entre religión y ciencia. Nos decía que iba a adelantar, a resumir brevemente, los principios que dio ayer para la gente que no estuvo y luego, pues, tocar a los temas concretos que ya comentó al Sina. Muchas gracias. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo al minuto porque hay mucho que decir en un tiempo muy restringido. Ayer mencioné que el conocimiento que llamamos científico, cuando hoy distinguimos ciencia de humanidades, trata exclusivamente del comportamiento de la materia, que es comprobable con un experimento y que puede dar lugar a medidas que luego se utilizan para cálculos, para predecir lo que va a ocurrir en el futuro o inferir lo que ocurrió en el pasado. Esto es lo que hoy significa ciencia en este sentido técnico contrapuesto a las humanidades. En cambio, tanto las humanidades como esta misma ciencia tienen en común que utilizan los tres principios lógicos de la racionalidad. El principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio de razón suficiente. El principio de identidad, que las cosas son lo que son, me guste o no, independientemente de culturas o de otros condicionamientos psicológicos, implica que hay una realidad objetiva que se puede conocer y que se puede conocer, además, con afirmaciones que son verdaderas para todo investigador y que tienen un valor, por lo tanto, universal y perpetuo. Este modo de proceder de la materia es lo que da lugar a que hablemos de leyes de la naturaleza, que no son una imposición externa y, por lo tanto, no van a cambiar nunca. Por mucho que adelante la ciencia. Si esta es la manera que la materia procede y actúa, eso es siempre verdad. Segunda afirmación, el principio de no contradicción implica que ninguna explicación racional puede decir sí y no al mismo tiempo de lo mismo. Las cosas no permiten el absurdo de decir simultáneamente sí y no a la misma pregunta acerca de lo mismo bajo el mismo respecto. Si esto no se tiene en cuenta, no hay pensamiento racional en ningún campo. Y pongo como ejemplo que toda la matemática es un desarrollo precisamente de estos dos principios y toda demostración matemática termina con un igual a el principio de identidad o distinto del principio de no contradicción. Y el tercer principio es el principio de razón suficiente. Hay que buscar una razón de aquello que se quiere explicar y tiene que ser una razón no arbitraria. No puede ser un simple porque sí. No puede ser, por lo tanto, tampoco la palabra azar que no corresponde a relación alguna real, que no corresponde a ninguna propiedad de la materia ni de la realidad existente. El azar no contiene nada que uno pueda demostrar con ningún experimento ni con ningún razonamiento. Bien, una vez que tenemos esto como esquema lógico, nos encontramos con una serie de preguntas donde la ciencia se muestra incompleta porque son preguntas que no se pueden contestar con un experimento ni con una medida y, por tanto, que es necesario ante ellas dar el paso de física a metafísica, más allá de la física. Y en algunos casos, incluso, hace falta dar el paso para una respuesta completa de física a metafísica y a teología. Y estos puntos en que algo semejante a lo que acabo de decir, de una forma u otra, es necesario para obtener una respuesta adecuada, son especialmente tres que quiero tratar hoy. El origen del universo. Ahí va también su futuro hasta cierto punto. El origen de la vida y del hombre. Y el tercero, la vida futura del hombre después de la muerte, con el concepto de resurrección. Primeramente, el origen del universo es el tema de la cosmología, que significa el estudio del universo en su totalidad como sistema físico. Hasta principios del siglo XX, el modo espontáneo y casi universal de tratar al universo en su conjunto, desde el punto de vista científico, era comenzar con la afirmación implícita o explícita de que el universo es eterno, inmutable e infinito. Prácticamente todos los filósofos antiguos admitían esto también. No se sabe con certeza de ningún filósofo que pensase en un universo que comienza a existir por creación. Se daba, por supuesto, que la materia es eterna y en las mitologías antiguas de esta materia eterna se supone que brotan, por algún tipo de generación espontánea, los dioses. Los dioses no crean la materia, sino al contrario, son resultado de divinizar algún aspecto de la materia. Y por eso había dioses de la tierra, dios del océano, dios de las tempestades, dios del sol, etcétera, etcétera. Mientras que la ciencia inmediatamente, podemos decir, que se liberó de esta mitología, sin embargo, se mantuvo en gran parte de los científicos la idea de un universo eterno. Tanto así que cuando Einstein vio que sus ecuaciones no sostenían esa idea, confesó que consideraba totalmente en contra de sus instintos el admitir un universo que tiene un comienzo. Pero ahora pensemos físicamente, y para esto no hace falta ni siquiera tener un telescopio. Si yo salgo de noche, digamos, fuera de la ciudad donde no hay luces, una noche sin luna, lo que me impresiona es el cielo estrellado. Y entonces se hace uno una pregunta que parece una tontería, pero que dista mucho de serlo, cuando uno lo piensa. ¿Por qué es oscuro el cielo de noche? Y no basta decir, pues, porque es de noche. Tras esa pregunta está implícita otra. ¿Hay un número infinito de estrellas brillando? Si el universo fuese infinito, tendría que haber un número infinito de estrellas. Cada estrella cubre un poquito del cielo. Si hubiese un número infinito, todo el cielo sería tan brillante como la superficie del sol. No podría haber noche. No podría haber cielo oscuro. Esto es lo que se llama la paradoja de Olvers. ¿Por qué es oscuro el cielo de noche? La única respuesta satisfactoria es porque no está el cielo tachonado por un número infinito de estrellas brillando constantemente. Otra respuesta, también, desde el punto de vista de la física. Si hay un número infinito de estrellas, eso quiere decir que la masa del universo es infinita. Pero si hay una masa infinita a la derecha de un objeto y otra masa igualmente infinita a la izquierda y otra igual arriba y otra abajo y otra adelante y otra detrás, todas las fuerzas gravitatorias se cancelan. No puede haber fuerzas gravitatorias. Por lo tanto, el universo no puede tener una masa infinita ni oscura ni brillante. Y entonces uno pregunta ¿es que se acaba el universo si yo voy en una dirección determinada? ¿Qué hay más allá? Y parecía absurdo decirlo. Y es absurdo. Entonces el universo no puede tener borde pero no puede ser infinito. Segunda observación cuando estoy mirando ese cielo estrellado. Brillan estrellas. ¿Por qué? Porque tienen algún proceso que utilizando algún combustible da lugar a la emisión de luz y calor. Toda estrella tiene una cantidad finita de combustible. Por lo tanto, tarde o temprano lo agota. El hecho de que hoy brillen las estrellas quiere decir que no han tenido una existencia eterna en el pasado sino ya se habrían apagado todas. Por tanto, el universo no puede ser eterno ni puede ser infinito en su extensión y en su masa. Como vemos, estas son afirmaciones desde la ciencia, desde la física. No desde ninguna mitología o filosofía o teología. Y curiosamente, parece que hace un siglo no se quería hablar de estos problemas. Sin embargo, hacia la primera, cuarta parte del siglo XX se dan nuevos desarrollos científicos, tanto teóricos como de observación, que plantean el problema de una manera ya ineludible. en 1916 Einstein propone su teoría de la relatividad, la teoría de la relatividad generalizada, que explica de una manera nueva la fuerza de la gravedad. Atribuye lo que llamamos las órbitas de un planeta por la gravedad del Sol a que la masa del Sol distorsiona lo que llamamos el espacio vacío. Y porque ese espacio vacío está distorsionado, no puede darse una trayectoria recta en ese espacio. Por tanto, los planetas siguen trayectorias curvas. esto se comprueba luego en 1919 observando algo que nadie había sospechado pero que Einstein encuentra predicen sus ecuaciones. Durante un eclipse de Sol la Luna cubre el disco del Sol totalmente si hay un eclipse total. en los pocos minutos que puede durar un eclipse de Sol se pueden fotografiar estrellas alrededor del Sol. Y Einstein dijo si ustedes fotografían el fondo de estrellas alrededor del Sol y comparan esa foto con otra hecha seis meses antes cuando el Sol está en el lado opuesto del cielo y esto se fotografía de noche verán que las posiciones de las estrellas cercanas al Sol no son las mismas. Durante el eclipse las estrellas aparecerán más lejos de la posición del Sol de lo que aparecen en la fotografía tomada seis meses antes. ¿Por qué? Porque la luz de una estrella que debería estar en el borde mismo detrás del Sol va a seguir una trayectoria curva y ustedes tendrán que apuntar con el telescopio no a donde está la estrella sino a otro punto desde el cual parece llegarles la luz. En 1919 se hizo esto y se le dio la razón a Einstein. La luz también sigue trayectorias curvas porque el espacio está arrugado por la presencia de la masa del Sol y no puede haber trayectorias rectas. Y este mismo concepto lleva a Einstein a decir la totalidad de masa del universo exige que el espacio total del universo tenga una curvatura general que permite un universo finito pero sin bordes. finito pero ilimitado. Y para que entendamos esto mejor pensemos en lo que decían los filósofos hace dos mil años y pico. ¿Qué ocurre si uno viaja sobre la superficie terrestre? ¿Se encuentra con una barrera que le impide seguir? No. ¿Se encuentra con un borde y se le termina? No. ¿Es la superficie terrestre infinita? Tampoco. La superficie terrestre es finita pero ilimitada. No tiene límite, no tiene borde. Esto se debe a que la superficie terrestre que es de dos dimensiones longitud y latitud se curva hacia una tercera dimensión perpendicular a su superficie y por eso se cierra sobre sí misma. Einstein dice en una dimensión más el volumen del universo se curva hacia otra dimensión perpendicular a las tres que observamos que no podemos observar directamente ni podemos imaginar y el volumen se cierra sobre sí mismo y es así un volumen finito pero ilimitado. Y esto añade él según las ecuaciones tiene que ser un volumen o en expansión o en contracción. No puede ser un universo estático. fue precisamente un sacerdote belga el abate Lemaitre y un matemático ruso Friedman quienes en 1927 anunciaron e hicieron notar a Einstein que esto exigía un comienzo del universo en un tiempo del pasado calculable. A Einstein esto le pareció inadmisible. Él había querido introducir una fuerza ficticia que impidiese que el universo cambiase de tamaño pero matemáticamente tampoco valía esa solución. Y en 1929 se anunció el dato experimental fundamental de la cosmología moderna. Utilizando el telescopio mayor del mundo entonces con un espejo de dos metros y medio de diámetro situado cerca de Los Ángeles en Monte Wilson en California el astrónomo Edwin Hubble anunció que todas las galaxias todos esos enormes remolinos de estrellas como la Vía Láctea que él podía observar con ese telescopio estaban alejándose de nosotros. No porque nosotros estemos en el centro sino porque todas las galaxias se alejan de todas. Se comportan como motas de polvo en la superficie de un globo de goma que se hincha. Desde cualquier mota de polvo veo que todas las demás se alejan. Una vez aceptado este dato que se ha ido confirmando constantemente desde entonces hay que concluir lógicamente que antes las galaxias estaban más cerca unas de otras. Por tanto el universo tenía un volumen menor tenía mayor densidad y dando marcha atrás al proceso se llega a un momento calculable en que toda la masa del universo estaba en un único bloque comprimido a una densidad verdaderamente inconmensurable a una temperatura inimaginable y ese momento marca el comienzo de su existencia. Es lo que se llama el origen del universo como sistema físico. y a la pregunta instintiva ¿qué hubo antes? La teoría de la relatividad contesta no hubo antes porque el tiempo y el espacio no son realidades independientes sino que son parte de la materia son parámetros del mundo material y así tenemos que decir que el universo por datos físicos tiene que describirse comenzando a existir en toda su realidad que incluye partículas energía vacío físico espacio y tiempo y este comienzo hoy tenemos la cifra más exacta hasta el momento ocurrió hace 13.700 millones de años con un margen de error inferior a un 10% hubo una gran explosión el Big Bang una enorme hoguera y para no entrar en detalles muy bonitos pero que nos llevarían mucho tiempo esto está comprobado experimentalmente como se puede comprobar que hubo una hoguera siguiendo por el campo yo encuentro cenizas y encuentro unas piedras calientes alrededor de las cenizas entonces digo aquí hubo una hoguera hemos encontrado las cenizas y el resplandor de aquella gran hoguera primitiva en 1948 se calculó que como resultado de aquella explosión todo el espacio debe estar lleno de una radiación con una temperatura aparente de unos 3 grados sobre 0 absoluto que equivale a 270 grados bajo 0 de nuestra escala normal esa temperatura da lugar a ondas de radio que se detectaron en 1965 y que luego con nuevos aparatos sondas espaciales se ha puntualizado que la temperatura aparece como 2 con 73 grados sobre 0 absoluto una confirmación extraordinariamente precisa del cálculo hecho en 1948 por George Gamow también se calculó entonces que como resultado de aquella gran explosión durante la primera hora del universo se dieron reacciones nucleares que producen solamente los dos elementos más sencillos del sistema periódico el hidrógeno y el helio y como resultado de esas reacciones se anuncia ya que el universo debe consistir casi totalmente en hidrógeno y helio en palabras así un tanto aproximadas unas tres cuartas partes de la masa del universo debe ser hidrógeno y una cuarta parte helio y dentro del hidrógeno un átomo de cada cien mil será lo que llamamos hidrógeno pesado o deuterio esto se ha confirmado el universo es casi exclusivamente hidrógeno y helio en esa proporción y existe esa cantidad de deuterio de modo que ya tenemos la prueba experimental de que hubo esa gran hoguera una vez que tenemos pues este comienzo del universo aparece ya como la única palabra aplicable la palabra creación y hay libros escritos por físicos que se titulan así la creación del universo los tres primeros minutos del universo todo ello porque no hay un estado previo del cual la física pueda deducir las características de la existencia del universo que observamos y si no hay estado previo hay que decir que no había nada de orden material y el paso de nada a algo es lo que define la palabra creación y como la creación no es algo que se puede describir por ningún proceso físico tiene que atribuirse a una realidad no material de potencia infinita que es la única que puede salvar el abismo entre nada y algo con las palabras de uno de los grandes físicos modernos al que ya mencionaba ayer John Archibald Willer la pregunta más importante es por qué hay algo en lugar de nada la respuesta es ya una respuesta metafísica y teológica hay algo en lugar de nada porque un creador de infinita potencia no material no en el tiempo y en el espacio sino fuera de todo tiempo y espacio puede crear y ha creado el universo no es la ciencia capaz de decir por qué Dios crea ni para qué crea no eso no lo puede dar ningún instrumento ni ninguna medida pero puede dar los datos que afirman que la existencia del universo no puede explicarse sino como creación la única salida que se ha propuesto con un juego de palabras verdaderamente vergonzoso desde el punto de vista de honradez científica es decir que la nada tiene propiedades cuánticas y que la nada por lo tanto es inestable y entonces que por una fluctuación cuántica aparece espontáneamente no sólo este universo sino una infinidad de ellos esto como digo es falta de honradez intelectual porque la nada no tiene propiedad ninguna ni cuántica ni de otro tipo sería tan tonto decir que la que la nada tiene sabor dulce como decir que tiene propiedades cuánticas la nada no tiene propiedad ninguna bien la segunda pregunta que se hace y se hizo por científicos no por filósofos o teólogos es ¿por qué el universo tiene las propiedades que tiene? quienes me escucharon ayer ya saben a qué me refiero pero voy a decirlo de nuevo muy brevemente y voy a dar ejemplos la masa del universo según los cálculos actuales se puede escribir como un uno seguido de 50 ceros en toneladas quien tenga el humor de escribir los 50 ceros que averigüe qué le llaman a ese número la pregunta la pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué esta masa? ¿por qué no 51 ceros o 49? la única manera de contestar esta posible pregunta es calcular científicamente las consecuencias de añadir un cero o de quitarlo cuando se hacen los cálculos resulta que si fuesen 51 ceros no se hubiesen podido formar estrellas porque habría demasiada masa y toda se atraería tanto que sólo se formarían agujeros negros en un colapso que impediría la expansión y la formación de estrellas y planetas si en lugar de 50 ceros ponemos 49 la atracción mutua sería demasiado débil la expansión demasiado rápida y todo el universo sería simplemente una enorme burbuja de gases en expansión sin poder condensarse tampoco para dar lugar a estrellas o planetas y sin estrellas o planetas no habría vida la ciencia acepta que el universo comienza con las cuatro fuerzas que hoy tenemos por lo menos después de la primera millonésima de segundo ya hay esas cuatro fuerzas la gravitatoria la electromagnética la nuclear fuerte y la nuclear débil la fuerza gravitatoria hace que las masas tiendan a juntarse es atractiva y afecta a todo la electromagnética solo afecta a partículas que tienen una cosa distinta de la masa que llamamos carga eléctrica y si la carga eléctrica es del mismo signo produce una repulsión y si es de distinto signo produce una atracción supongamos que tenemos dos electrones tienen ambos la carga del mismo signo porque tienen masa se atraen pero porque tienen carga del mismo signo se repelen ¿quién gana? ¿la repulsión o la atracción? gana la repulsión de tal manera que la repulsión entre los dos electrones es un 1 seguido de 40 ceros más potente que la atracción ¿por qué es la repulsión un 1 seguido de 40 ceros más potente que la atracción gravitatoria? ¿qué ocurriría si fuesen 39 ceros o 41? ¿se hacen los cálculos otra vez? no podría existir vida la fuerza nuclear fuerte hace que dos protones en el núcleo se mantengan unidos a pesar de que se repelen tremendamente por tener la misma carga positiva la fuerza nuclear fuerte es 137 veces más potente que la repulsión eléctrica ¿por qué 137? ¿no podría ser 100 o 200 por lo menos un número más redondo? se hacen los cálculos de cambiarlo aunque solo fuesen un 2% y la respuesta otra vez es no podría haber vida la fuerza nuclear débil es la que permite que haya reacciones nucleares en las estrellas que forman los elementos más pesados que el helio y que en el caso de las estrellas de más masa causan la explosión de la estrella y de los restos de esa explosión se forman todos los elementos hasta el uranio y de eso se puede formar luego un planeta como la tierra si la fuerza nuclear débil fuese un poco más débil o un poco menos débil no se formarían los demás elementos tampoco podría haber vida porque con hidrógeno y helio no se puede hacer un ser viviente entonces ¿por qué tiene el universo estas propiedades? la única respuesta lógica es que el universo está ajustado con enorme precisión hasta 50 decimales en un caso para que tenga la posibilidad de desarrollar vida y desarrollarla hasta el nivel de la vida inteligente así por cálculos científicos se trata de inferir la finalidad del universo de la misma manera que inferimos la finalidad de un automóvil pensando qué ocurriría si le cambiamos algo de una forma no periférica le puedo cambiar la pintura no importa pero qué ocurriría si le cambiase las ruedas a triángulos no funcionaría no tendría sentido y si no tuviese un volante para dirigirlo no tendría sentido y si estuviese hecho de cristal en lugar de acero o metal no tendría sentido y así sucesivamente y así llegamos a la conclusión de que la finalidad del automóvil dada sus características sólo puede ser el llevar a algo y a alguien bajo control humano sobre una superficie más o menos lisa y dura no está hecho para volar no está hecho para ir por el agua no está hecho para plantar patatas de esta manera en que nosotros normalmente tratamos de entender finalidad llegamos a la conclusión de la finalidad del universo está hecho para que pueda darse la vida inteligente y esto es lo que significa el llamado principio antrópico el hombre antropos es la razón única que explica que el universo exista con las propiedades que tiene la única alternativa que proponen también quienes se olvidan de la metodología científica es decir tiene que haber ¿por qué? pero ellos dicen tiene que haber un número infinito de universos y claro si hay un número infinito por lo menos uno ha de tener las propiedades correctas para que pueda haber vida y claro ese es el que nosotros habitamos los demás serán estériles pero como estamos en uno que tiene las propiedades adecuadas este permite la vida ¿y cómo sabe usted que hay los otros universos? ah pues tiene que haberlos y nada más esto no es ciencia es una caricatura de la ciencia ¿qué me dice en cambio la filosofía y la teología? precisamente esto el universo comienza a existir porque un creador omnipotente no material no sujeto a espacio y tiempo inmutable infinitamente inteligente libre personal crea un universo para establecer relaciones personales con seres inteligentes y libres que le puedan conocer agradecerle la existencia y finalmente participar de su misma felicidad estamos perfectamente en terreno seguro en filosofía y teología aceptando precisamente lo que dice la ciencia y más todavía ¿qué me dice la ciencia? va a ser el futuro del universo se van a destruir todas las estructuras del universo hasta el último átomo dentro de 10 billones de años ya no habrá estrellas brillando la expansión seguirá sin límite y cada vez el universo será más vacío oscuro y frío y no se puede reciclar no la ciencia no admite tal reciclaje entonces tendremos que decir como dice un científico que escribió un libro muy conocido los tres primeros minutos se titula Steven Weinberg lo tienen en alianza editorial en el último párrafo del libro dice cuanto más conocemos el universo más absurdo parece ¿por qué? porque no ve más allá de lo que dan de sí las leyes de la física y considera con razón que sería absurdo hacer un universo maravilloso ver que se desarrolla durante miles de millones de años de una forma bellísima y luego se destruye todo para nada eso sería absurdo ¿qué justifica entonces la existencia del universo? que el ser humano es más duradero que las estrellas que estamos hechos para vivir para siempre y por eso el universo no ha sido en vano una vez una vez que ya existe la vida inteligente con un futuro sin límite porque será un futuro independiente del tiempo será un existir en una eternidad que no es un tiempo largo sino un no tiempo como la existencia de Dios no es en un tiempo largo ni en el pasado ni en el futuro sino que es una existencia en un no tiempo digamos ahora algo del origen de la vida durante unos diez mil millones de años generaciones de estrellas una tras otra prepararon los materiales para planetas como la Tierra al principio era imposible tener vida en el universo pero después de diez mil millones de años de evolución ya había en algunas zonas de la Vía Láctea polvo cósmico constituido sobre todo por metales y compuestos metálicos una explosión de una estrella mucho mayor que el Sol hace aproximadamente cuatro mil quinientos millones de años comprimió una de estas nubes formando un disco de gas y polvo que girando en remolinos dio lugar al Sol y a su familia de planetas en la vecindad del Sol la temperatura era muy elevada y los gases no podían condensarse por eso solo se formaron planetas sólidos Mercurio Venus la Tierra y Marte pero como estos materiales sólidos eran muy poco abundantes son planetas pequeños lejos del Sol donde la temperatura era muy reducida se pudieron condensar los gases y como son abundantes allí tenemos los planetas gigantes Júpiter Saturno Urano y Neptuno que son casi todo todavía hidrógeno y helio de los planetas cercanos al Sol hay diferencias con respecto a la posibilidad de vida debidas a la distancia al Sol y por lo tanto a la temperatura y a la masa la distancia al Sol hace que solamente en el planeta Tierra y posiblemente en algún momento del pasado en Marte y en Venus pero no ahora puede existir el agua en estado líquido sin agua en estado líquido no puede haber vida la Tierra está en el centro de la zona habitable con respecto al Sol desde el punto de vista de la temperatura Venus en el borde interno Marte en el borde externo Mercurio totalmente incapaz de sostener agua ni vida por estar demasiado cerca del Sol la masa determina que se pueda retener una atmósfera o no y qué tipo de atmósfera Marte tiene poca masa apenas ha retenido nada de atmósfera menos de la centésima parte de la terrestre y es sólo anhidrido carbónico Mercurio no ha retenido atmósfera alguna Venus ha retenido una atmósfera exclusivamente casi de anhidrido carbónico pero por estar a una temperatura demasiado elevada ese gas no se pudo combinar con las rocas de la superficie y hace de Venus literalmente un infierno es un planeta donde la atmósfera aplasta con un peso casi 100 veces mayor que de la atmósfera terrestre como cuando uno se sumerge un kilómetro en el mar esa atmósfera de anhidrido carbónico atrapa el calor del sol y hace que todo el planeta día y noche de los polos al ecuador todo el año tenga una temperatura de 500 grados centígrados Marte por el contrario es un planeta helado la temperatura típica en el ecuador es de 20 grados bajo cero no puede tampoco tener condiciones para la vida la tierra es el único planeta del sistema solar con agua líquida en abundancia y con una temperatura típica del orden de 20 grados y esta temperatura se ha mantenido a lo largo de varios miles de millones de años y el calor se distribuye por todo el planeta de una manera muy eficiente porque el eje de rotación de la tierra no es perpendicular a su órbita sino que tiene una inclinación de 23 grados y medio y la mantiene a lo largo de miles de millones de años que nos da las estaciones uno de los problemas desde el punto de vista científico es que el eje de un planeta que no sea perfectamente esférico y la tierra no lo es tiene que oscilar y cambiar la inclinación y en el caso de la tierra debería cambiar la inclinación desde 0 grados hasta más de 60 con cambios de clima totalmente incompatibles con un desarrollo adecuado de la vida pero la tierra por un hecho extraordinariamente poco probable e imprevisible un choque con un planeta primitivo mayor que Marte la tierra adquirió la luna y la luna actúa como un balancín que mantiene la inclinación del eje constante a lo largo de todos esos millones de años y la tierra también en ese choque adquirió un núcleo mayor del que le correspondía de hierro y níquel que a una temperatura de 4000 grados girando rápidamente produce un campo magnético que nos protege de la radiación cósmica también nociva para la vida Venus Marte Mercurio la luna no tienen campo magnético uno de los problemas previsibles para cuando vayan los astronautas a Marte es como se les protege de la radiación cósmica y no hay una solución todavía visible el aumento también de hierro y esa temperatura en el núcleo de la tierra hace que las rocas del manto sean un tanto pastosas y en periodos de millones y millones de años hay corrientes de roca semifluida desde el núcleo hasta la corteza la corteza la corteza es muy delgadita de 30 kilómetros de espesor nada más y es rígida estas corrientes rompen a la corteza produciendo placas que se mueven chocan y de esos choques se producen cadenas de montañas y hay también actividad volcánica que trae nueva roca a la superficie y reacciona con la atmósfera para mantener constante la composición de la atmósfera nada de esto se da ni en mercurio ni en venus ni en la luna ni en marte así pues podemos decir también que la tierra parece predestinada con una cantidad de coincidencias y ajustes muy especiales para que aquí se pueda desarrollar la vida hasta el nivel de vida inteligente posiblemente hubo microbios en Marte no hay prueba de que los haya habido pero posiblemente hubo una época en que pudo haber microbios pero no pudo desarrollarse más la vida y en ningún otro sitio del sistema solar es plausible encontrar ni siquiera microbios ¿cuándo dónde y cómo apareció la vida? la respuesta más sencilla es nadie lo sabe hay pruebas de vida microscópica hace 3.500 millones de años y era vida unicelular en el agua por lo tanto aparecen primero los animales antes que las plantas ¿en qué condiciones se puede dar el paso de no viviente a viviente? nadie puede explicarlo una célula aún la más sencilla es muchísimo más complicada que una galaxia un gran astrofísico moderno Sir Fred Hoyle tratando de este tema decía que hablar de que una célula se produzca espontáneamente por azar es la teoría dice él de la chatarrería y el huracán que hay una chatarrería llena de tornillos latas y plásticos tirados en el campo que venga un huracán revuelva aquello y deje un jumbo listo para volar pues algo así es equivalente a decir que aparece por mero azar la primera célula se ha calculado la probabilidad de que por azar se forme una molécula de ADN como la que tenemos en toda célula humana el cálculo dice que habría una probabilidad de uno en un número que no va a ser un millón ni un billón ni un trillón sino un número tan enorme que para escribirlo no bastarían todas las partículas atómicas que hay en todo el universo pues esto es la complejidad de la vida no sabemos cómo se puede dar el paso de no viviente a viviente porque esto implica una estructura complejísima que tiene que construirse a sí misma porque un viviente se construye a sí mismo según un programa que no puede deberse al azar si ustedes tuviesen la hipótesis optimista de que por puras reacciones químicas se ha de formar un circuito integrado equivalente a una computadora completa ya tendrían suficiente optimismo pero todavía cuando tuviesen la computadora de qué le sirve de nada a no ser que alguien le ponga programas cuando se hace una computadora en la fábrica no sirve absolutamente de nada hasta que se le introducen programas y esos programas son los que hacen que aquello funcione pues bien en una molécula de ADN hay programas que es lo que hace que un pollito se pueda construir a sí mismo para dar lugar a un sistema circulatorio y un sistema nervioso y un sistema muscular y un sistema esquelético y un sistema digestivo y a ojos capaces de ver y a todo sin ayuda externa y solo en tres semanas ¿cómo se explica esto? no se explica nadie lo sabe explicar tenemos luego el dato biológico de que durante tres mil millones de años toda la vida en la tierra fue solo microbios solo microbios y durante por lo menos la mitad de ese tiempo esos microbios no toleraban el oxígeno para ellos el oxígeno era un veneno hubo una mutación inesperada que dio a algunos de estos microbios la capacidad de producir alimentos combinando agua y anidrido carbónico con la energía del sol gracias a una nueva sustancia la clorofila estos microbios a base de miles de años de millones de años de centenares de millones de años fueron aumentando la proporción de oxígeno en la atmósfera pero todavía el oxígeno era un veneno por lo tanto la vida solo podía darse en las profundidades del agua del mar hubo otra mutación que hace unos 600 millones de años permitió a algunos de estos microbios utilizar el oxígeno como fuente de energía y como es una fuente de energía más eficiente que los procesos sin oxígeno la vida entonces prolifera y hace unos 600 millones de años en lo que se llama la explosión del cámbrico aparecen de repente todas las formas básicas de todos los tipos de vida que hoy hay otra de las cosas muy difíciles de explicar por no decir imposibles y finalmente empieza a diversificarse la vida por una especie de programación interna que lleva a que se formen organismos cada vez más complejos aún en el mismo entorno y subrayo esto porque está muy de moda decir que los entornos obligan a que se diversifique la vida por adaptación al medio ambiente en el mismo medio ambiente aparecen medusas que no tienen esqueleto ni apenas órganos diferenciados aparecen almejas caracoles marinos con un esqueleto externo y ya con ojos aparecen luego vertebrados peces con esqueleto interno y el que aparezca una nueva forma de vida no quiere decir que las otras no pueden sobrevivir que es otra de las falacias que se dicen muchas veces todavía hay hoy medusas sin esqueleto y sigue habiendo almejas y caracoles con esqueleto externo y sigue habiendo pulpos que no tienen esqueleto y que tienen más cerebro que casi ningún otro animal marino y más capacidad de aprendizaje incluso que un perro de modo que no aceptemos afirmaciones grandilocuentes de que se explica la variedad de la vida por adaptación al medio ambiente y que sólo sobreviven las formas más desarrolladas y las otras desaparecen no es verdad y tenemos luego el paso de vida marina a vida anfibia y luego a vida terrestre con los reptiles las aves los mamíferos todo este proceso está puntuado por cinco grandes extinciones sin las cuales la vida en la tierra hoy no existiría como existe en cinco ocasiones hasta el 90% de todos los seres vivientes en la tierra desaparecieron en una catástrofe la más conocida la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años probablemente por el impacto de un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro en la península del Yucatán de no haber ocurrido eso no estaríamos aquí los dinosaurios eran los reyes de la tierra y lo fueron durante 150 millones de años mucho más que la existencia de la raza humana en la tierra y no dejaron de existir porque no pudiesen sobrevivir normalmente lo hacían muy bien y hubiesen sobrevivido otros 65 millones de años con toda tranquilidad y con su presencia no hubiesen podido desarrollarse los mamíferos la desaparición de esas bestias permite luego que aparezcan los mamíferos hasta evolucionar al nivel de primates y como una rama de los primates encontramos ya con un salto cualitativo al ser humano que es un salto cualitativo porque el ser humano ya no está determinado por una programación genética y por sus instintos sino que tiene libertad entiende quiere quiere conocer puede producir arte y viendo varias maneras posibles de actuar puede libremente escoger una y esto ya no puede atribuirse a las cuatro fuerzas que la física admite en la materia y quien diga lo contrario que me diga cuál de las cuatro fuerzas explica el libro del Quijote se dicen muchísimas cosas que no tienen pies ni cabeza por querer evitar lo obvio yo podré dudar de que tengo hígado porque gracias a Dios no me ha dolido nunca y no sé qué hace ahí pero no puedo dudar de que estoy pensando mi propia actividad intelectual es lo más obvio para mí mucho más que mi actividad orgánica si no estudio anatomía yo no sé ni que tengo neuronas por lo tanto que no me digan que en la materia del cerebro en las neuronas se hace consciente de sí misma porque está muy bien estructurada que va a ser consciente de sí misma hay alguien que escuche que hablan entre sí las neuronas seamos lógicos y no creamos idioteces que se dicen constantemente aun por gente que debería tener más cuidado de usar un lenguaje adecuadamente no se puede decir que el pensamiento es una secreción del cerebro como han dicho algunos que era igual que la bilis es una secreción del hígado a ver con qué instrumento mide usted las propiedades químicas del pensamiento o encuentra si ese pensamiento vale algo o es una tontería solamente se puede hablar de una nueva realidad como es el pensamiento y la actividad libre atribuyéndola a una nueva fuente de actividad si la materia no puede producir pensamiento entonces es que en el hombre hay algo más que materia lo propio del ser humano es precisamente su pensamiento y su actividad libre entre ambas ambas realidades innegables ambas imposibles de explicar por las cuatro fuerzas de la física y como las cuatro fuerzas de la física definen lo que es materia todo y sólo aquello que puede tener alguna actividad por estas fuerzas entonces en el hombre hay que aceptar una realidad no material que es lo que llamamos el espíritu humano y no siendo parte del mundo material tampoco puede deberse a la evolución material y por tanto hay que admitir un paso drástico de los seres vivientes no inteligentes al hombre que implica la creación por Dios de una realidad espiritual que se une a la materia cuando la materia está debidamente preparada y entonces se cumple lo dicho del Génesis el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios capaz de conocer lo abstracto capaz de actuar libremente y esto al mismo tiempo nos da también la base filosófica para decir que aunque se destruyan todas las estructuras del universo no tiene por qué desaparecer el hombre porque el hombre no es sólo materia esta visión del ser humano permite también aceptar como algo maravilloso pero no absurdo el hecho de la encarnación si el hombre no es sólo materia si el hombre tiene ya un algo de orden espiritual entonces puede establecerse una relación directa de amor una relación personal entre Dios y el hombre y es esa la relación que da sentido a la creación porque a Dios no le basta para crear el que diga uno que se entretiene viendo estrellas quemándose ni le entretiene a Dios el ver lagartijas corriendo por el suelo para que por eso haga una creación tan maravillosa lo único que justifica la creación es el deseo de establecer relaciones personales con seres también personales y en este caso ya vemos entonces que Dios queriendo elevar al hombre al nivel de su vida prevé que va a ser necesaria una redención y decide él maravillosamente también hacerse hombre algo que me parece vale la pena mencionar no era posible para redimir a los ángeles Dios no se pudo hacer ángel pero se pudo hacer hombre no se pudo hacer ángel porque cada ángel es una entidad cerrada en sí misma no tienen relaciones de familia el ángel no puede dar parte de su ser para otra vida angélica es espíritu puro en cambio el hombre precisamente por nuestra parte material puede ser fuente de otra vida humana y se hace hombre no el padre ni el espíritu santo sino el hijo y esto nos ilumina también en el misterio de la trinidad con respecto a la encarnación podía haberse hecho hombre el padre no porque el padre es cien por cien padre no puede ser hijo de nadie y el espíritu santo tampoco es hijo por lo tanto tampoco puede ser hijo de una madre humana el hijo la segunda persona es cien por cien hijo y puede ser por lo tanto su misma personalidad siendo también hijo de una madre humana pero porque es hijo totalmente intrínsecamente esencialmente hijo de ese padre eterno desde toda la eternidad no puede ser hijo de un padre humano por eso tenía que nacer de una madre virgen la misma la misma persona no puede tener dos padres y tampoco puede tener dos madres por lo tanto no usemos nunca la palabra madre para Dios porque no es aplicable Cristo tiene un único padre que es Dios y una única madre que es María y Cristo no pudo tener hijos humanos porque entonces dejaría de ser totalmente hijo sería también padre y no pudo serlo una de las cosas que la piedad popular utiliza en una oración muy común es teológicamente poco adecuada señor mío Jesucristo creador padre y redentor mío no padre no hermano sí pero Cristo nunca se llamó a sí mismo padre ni puede llamársele padre que como él dice padre solo hay uno el padre eterno al hacerse hombre Cristo como dice el prólogo de San Juan el verbo se hizo carne no dice que toma la apariencia de carne ni que acepta la carne de una manera transitoria y provisional sino que se hizo carne y esto quiere decir que la unión de Dios con la materia que es lo que significa la carne es para siempre por tanto esa carne que es ya divinizada la adoramos y adoramos a la materia de esa manera y cuando en la Eucaristía adoramos el cuerpo de Cristo estamos adorando una estructura material divinizada por la unión con el verbo y para quienes tienen miedo de hablar de un cuerpo que tiene que ser una estructura material después de la resurrección que piensen en lo que Cristo dijo en la última cena con un trozo de pan en la mano dice esto es mi cuerpo a qué cuerpo se refiere pues al único que tiene el que está allí con los apóstoles entonces cuando ahora el sacerdote en nombre de Cristo dice esto es mi cuerpo se refiere a otro cuerpo distinto o es el mismo que Cristo mostraba a los apóstoles con apariencia de pan naturalmente tiene que ser el mismo por eso lo adoramos y de la misma manera cuando Cristo dice en la última cena esta es la copa de mi sangre que va a ser derramada por vosotros está hablando de la sangre que corre por sus venas en aquel momento no hay otra cuando ahora decimos esta es la sangre de Cristo y la adoramos tiene que ser la misma por lo tanto Cristo resucitado tiene el cuerpo y la sangre que tenía también en la última cena y decir lo contrario es un absurdo teológico y filosófico entonces Cristo resucitado tenía un cuerpo material pues no puede ser otra cosa no puede haber un cuerpo no material sería decir como un círculo cuadrado porque cuerpo solo significa estructura material viviente y no puede darse el ser humano sin un cuerpo material viviente porque el hombre no es un ángel aprisionado en la materia para esperar a que lo libren no el ser humano es la totalidad de cuerpo y espíritu en una unión mutua para siempre por tanto también nuestra resurrección tiene que ser con un cuerpo el cuerpo mío material pero existiendo de una nueva manera como no hay tiempo para entrar en detalles diré solamente una frase que lo resume todo y luego pueden hacer preguntas para que haga más claro lo que no entiendan en mi estado presente tengo actividades materiales y actividades espirituales naturalmente se dan en el tiempo en el tiempo y en el espacio las actividades espirituales de por sí deberían darse con independencia de tiempo y espacio pero por la unión íntima con la materia en el ser humano también las actividades espirituales se dan con dependencia de tiempo y espacio yo tengo que pasar tiempo aprendiendo algo pensando y estoy haciéndolo aquí y no allá eso quiere decir que el espíritu humano ahora existe a modo de materia confinado a tiempo y espacio como lo está la materia y dependiendo de actividades materiales como el sueño un golpe un dolor de cabeza nutrición adecuada etcétera todo eso es verdad en la resurrección se cambian los papeles entonces el que impone el modo de existir es el espíritu y la materia empieza a existir a modo de espíritu no confinada por tiempo y espacio no limitada por necesidades biológicas como el comer y el respirar y por eso el cuerpo resucitado de Cristo y nuestro será lo mismo puede aparecer y desaparecer instantáneamente donde quiere no hay límites de espacio puede hacerse visible o invisible como quiere de una manera o de otra no envejece no hay deterioro no hay necesidad de fuentes de energía ni de comida ni de aire esa existencia a modo de espíritu es lo que nos espera según la teología y está de acuerdo con la filosofía y con la ciencia porque la ciencia nos dice que esas propiedades de la materia se encuentran en una forma elemental radical en algunos procedimientos de las partículas elementales no es absurdo para la ciencia el que una partícula entre o salga de un recinto cerrado sin pasar por el medio ni es absurdo para la ciencia el que una partícula esté en varios sitios a un tiempo ni es absurdo para la ciencia el decir que una partícula está fuera del espacio y del tiempo accesible a nuestros experimentos la ciencia hoy me ayuda a abrirme también a las verdades filosóficas y teológicas de una manera mucho más segura y mucho más iluminadora que lo ha hecho nunca en el pasado y con esto termino porque ya me he pasado mucho de los tres cuartos de hora que me decían pero no hay que hacer tenemos 20 minutos escasos para pregunta quien quiera preguntar que levante la mano que el micrófono inalámbrico ahí está por ahí a ver manos por aquí padre lo que le quería preguntar lo que le quería preguntar es si según la ciencia como que es tan tan sencillo o tan tan posible llegar a a la existencia de un ser superior porque hay gente tan inteligente que niega la existencia de Dios no estoy seguro exactamente cuál es la pregunta se oye mal aquí hablo un poco más alto por favor que usted nos ha dado una explicación científica no me oye no que si usted explica tan fácilmente el que Dios es porque hay gente tan inteligente que afirma lo contrario bueno pues debe ser que yo no tengo el oído tan fino pero bueno que no se oye bien porque hay gente inteligente que niega la existencia de Dios en la mayor parte de los casos es o por deformación profesional que solo quieren hablar de lo que pueden medir en el laboratorio o porque hay ya prejuicios que finalmente son de orden psicológico personal la existencia de Dios tiene consecuencias para la vida de uno si se acepta y por tanto puede haber mucha resistencia a aceptarla por muy bien que uno razone no es una cuestión que le deja a uno totalmente indiferente y como por otra parte puede haber una deformación como he dicho de que solo está uno acostumbrado a tratar de aquello que puede demostrar con un experimento eso no lo va a hacer con un raciocinio filosófico teológico pero en fin cada persona es distinta y hay personas que simplemente no quieren tratar el tema y esto creo que ha ocurrido a lo largo de los siglos pero también es verdad que ha habido y sigue habiendo gente de muchísima categoría científica que no tienen dificultad alguna en aceptar y proclamar una fe en un Dios creador para que se entienda bien la pregunta a lo que me refería o sea a ver si me oye no ¿te oye? sí pero por si acaso me lo dice si no a ver a ver sí continúe o sea lo que quería un poco padre es que nos explique o sea que porque pasa mucho hablando con con jóvenes con universitarios ocurre mucho ocurre mucho ocurre mucho que a ellos les surge la duda y es a lo que yo quería que usted nos respondiese vamos a ver si es tan si la ciencia con la ciencia en la mano es sencillo llegar a una existencia de un ser supremo entonces lo que quería que nos explicase un poco a donde a donde quiero ir es al misterio de la libertad humana del corazón humano que es el que en definitiva elige es un poquito lo que quería como que nos explicase con esa pregunta no sé si me si me entiende supongo que el tema es una vez más lo mismo que es lo que alguien va a aceptar como prueba un raciocinio filosófico para muchos el raciocinio filosófico no significa nada porque se dice por ejemplo porque existe el universo y le dicen pues existe y se acabó porque sí porque existe a quien hable así ninguna cosa le va a entrar más profundo que ese porque sí lo mismo quienes quieren evitar todo lo que da de sí el raciocinio del ajuste para que exista la vida inteligente diciendo que es que hay infinitos universos para lo cual no tiene absolutamente ninguna base científica pues que le voy a decir pero hay gente que toma las cosas hasta el extremo como he dicho ayer me parece un ejemplo de afirmar que es posible que existan y si es posible que existan tienen que existir y como es posible que existan infinitos pues tiene que haber infinitos y claro si hay infinitos entonces ya no hace falta decir porque este es especial pero son maneras de hablar que no tienen lógica en ningún campo y si lo hiciesen en el campo de la vida diaria los llevarían al manicomio si un señor dice es posible que haya un señor detrás de la puerta con un cuchillo para matarme y se empeñan decir eso cada vez que cruza una puerta pues lo llevan al manicomio claro nunca se ha aceptado en filosofía en ningún campo que baste con decir que algo es posible para decir que ya ocurre pero estos señores empeñan en que eso es una razón suficiente ¿qué les voy a decir? básicamente que o quieren evitar enfrentarse con algo que va a tener consecuencias que no quieren aceptar o decir que están locos ¿qué voy a decirles? ¿más preguntas? ha hablado usted ¿se me oye bien? allí digo ¿se me oye bien? sí vale ha hablado usted hablando de la vida sobre la evolución ¿podría hablar usted un poco sobre los detractores de la evolución? que ha habido evolución no es discutible claro que ha habido evolución si no nos explica el que cuando yo voy hacia estratos cada vez más antiguos que haya menos variedad de formas vivientes y por lo tanto que llega un momento en que tengo que encontrar que ya no hay vida y luego la hay y luego más compleja y luego más compleja y luego más compleja ¿ha habido evolución? sin duda que sí el problema no es que haya o no haya habido evolución el problema es meter un prejuicio filosófico tras esa evolución y el prejuicio filosófico puede ser que esa evolución necesariamente tiene que explicarse solo por hechos fortuitos por azar eso no lo puede demostrar nada científico porque el azar no es nunca explicación de nada la alternativa también filosófica pero que da una explicación más completa es ese desarrollo de la vida presupone un diseño un programa inteligente finalístico esto era lo que decía ya santo Tomás la vida aparece en el momento en que aparece porque Dios al crear la materia le dio ya las propiedades adecuadas en el primer momento para que al llegar una serie de circunstancias concretas a producirse en un lugar se forme el primer ser viviente ni una cosa ni otra se puede demostrar científicamente es un razonamiento filosófico pero el azar lo único que uno puede decir tiene derecho a afirmar es que no hay razón física que no hay razón científica para conectar un rayo cósmico producido hace 5.000 años en una estrella con una molécula de ADN aquí en este bichito para que ese rayo cósmico venga y le pegue a tal molécula y cause tal mutación que da lugar a una nueva manera de formarse un órgano claro que no hay razón científica para decir por qué ha de venir ese rayo cósmico con esa energía en este momento a pegarle a este punto del ADN desde ese punto de vista tengo que decir eso ocurre por azar pero para un creador que conoce todo lo que va a hacer cada partícula del universo en toda su historia y que comienza el universo con una serie de propiedades para que se cumplan sus planes para ese creador no hay azar nunca no hay nada inesperado no hay nada sorprendente no hay nada imprevisto por tanto es perfectamente compatible el decir desde el punto de vista del creador no hay azar sino que ya todo está programado y previsto en el primer momento de la creación pero desde el punto de vista de una descripción científica si hay azar porque no puede establecerse científicamente una conexión entre dos hechos tan lejanos y fuera de toda conexión previa como el que explote una estrella ya hace miles de años y que esté este bichito aquí en donde va a llegar el rayo cósmico con esa energía modo que tenemos las dos cosas y es una falsa oposición la de decir que o ocurre por azar o ocurre por diseño depende de a lo que llame usted azar y a lo que llame usted diseño si le llama azar a que solamente puede ser por causas imprevistas aún para Dios entonces se equivoca y si significa para usted diseño que Dios tiene que meter el dedo en la naturaleza cada vez para que ocurra una nueva cosa también se equivoca Dios no está en el tiempo por lo tanto todo cuanto ocurre a lo largo de toda la historia del universo lo ha previsto y ha puesto las condiciones iniciales para que ocurra lo que él quiere que ocurra siguiendo las leyes de la naturaleza no hace falta una acción milagrosa para que aparezca una nueva forma de vida la única nueva realidad que exige una actividad directa de Dios es el alma porque esa no puede salir de ninguna mutación genética una mutación genética solo produce o un nuevo órgano o una nueva manera de usarlo aquí quería preguntar que es la antimateria y si es verdad que hay laboratorios que la están desarrollando o solamente ciencia ficción gracias de la antimateria ¿no? hay antimateria todos los días en el laboratorio se forma espontáneamente en reacciones en que se aniquilan o se producen pares de partículas y antipartículas y también en algunas desintegraciones radioactivas de modo que la antimateria no debería llamarse anti para no dar lugar a imaginaciones equivocadas de que sea una cosa así de tipo ciencia ficción no debería hablarse de materia tipo A y materia tipo B y en donde estaríamos todos tan tranquilos la materia tipo A tiene la masa grande en la partícula positiva y poca masa en la negativa la materia tipo B tiene mucha masa en la partícula negativa y poca en la positiva esto es prácticamente a lo que uno podría reducir la diferencia pero se produce y no se puede mantener porque si se encuentra una partícula con su antipartícula las dos desaparecen convertidas en pura energía hay un problema de tipo físico que tampoco se quiere discutir mucho yo he tenido reacciones muy negativas de científicos cuando les hice ver la necesidad de contestar que muchos quieren decir que el universo tiene que empezar como pura energía ¿por qué? porque es la manera más sencilla de empezar a mí me parece que no es más sencilla pero bien la manera vulgar de tratar el tema dice que esa es la manera más sencilla por lo tanto tuvo que empezar el universo como pura energía si uno estudia lo que ocurre cuando de pura energía se forman partículas encuentra que se forman siempre pares de partículas y antipartículas entonces la mitad del universo tendría que ser antimateria eso no ocurre ¿cuál es la solución que se propone? que hay una peculiar falta de simetría en la fuerza nuclear débil que hace que por cada cien millones de pares de partículas y antipartículas aparezca una partícula de más esto no está demostrado pero se supone que ocurre y entonces ¿qué dicen? que es el paso siguiente que esos cien millones de pares de partículas y antipartículas se destruyen mutuamente y solo queda la partícula soltera ¿y qué ocurre entonces según las leyes de la física? que hay que decir que en forma de energía hay cien millones de veces más masa equivalente que en forma de partículas ah, eso no se puede aceptar inmediatamente ponen el grito en el cielo que no es posible porque en forma de energía no hay ni siquiera una centésima del uno por cien de la masa del universo ah, entonces dígame usted ¿qué ha pasado con toda esa energía? y no saben contestar y en una ocasión uno de los astrónomos del observatorio vaticano muy teórico cuando le insistí en esto dijo pues tal vez haya que renunciar a la conservación de masa y energía y yo dije no, yo mucho antes renuncio a la hipótesis con que empezabas tú de modo que la materia y antimateria filosófica y teológicamente no presentan ningún problema presentan un problema a los que se empeñan en decir de una manera concreta cómo evolucionó el universo quedaría tiempo solo para una pregunta más hacemos lo mismo que ayer si las preguntas particulares que hagan si don Manuel no tiene inconveniente luego a título individual por los pasillos la respondería pero solo se puede atender una más así es a ver otra más hola aquí hola sí quería preguntarle hemos dicho que Dios es el no tiempo entonces yo me pregunto ¿eso es todo el tiempo una vez? porque si Dios es uno pero a veces no me entero nada que despacito y fuerte dice que Dios y usted ha dicho que Dios es el no tiempo sí en simultáneo que sí hemos dicho que Dios es el no tiempo no no he dicho que es he dicho que no está en el tiempo que la eternidad es el no tiempo vale pero entonces si Dios es trino las tres personas no pueden o sea no son atemporales las tres porque Cristo la Eucaristía por ejemplo es temporal en cambio si nuestra espiritualidad es temporal ¿cómo puede ser que la gracia de Dios nos llegue? no sé si he cogido la pregunta exactamente pero si quieres decir si hay como una anterioridad del padre con respecto al hijo es esa parte de la pregunta si si es si hay una o sea si las tres personas son atemporales porque las tres personas son tan eternas la una como la otra no hay prioridad de una sobre otra y no puede ser padre si no tiene hijo y no puede ser hijo si no tiene padre de modo que eternamente son padre hijo y espíritu santo y no puede haber una diferencia temporal entre ellas pero entonces Dios vive una cronología o no o lo ve todo al mismo tiempo Dios no vive cronología ninguna por eso lo que estoy insistiendo que en Dios no hay tiempo alguno ni para las tres divinas personas ni para la actividad que Dios tiene con respecto a la naturaleza creo que o tú no te explicas la pregunta o no no entiende quizá ahora ya no hay más tiempo entonces si eso pues ahora te acercas y se aclara yo termino diciendo con respecto a esto que el tiempo es la cosa más misteriosa de que nosotros podemos hablar yo he tenido que dar clase de filosofía de la naturaleza de metafísica de la materia y cuando llegaba a ese capítulo siempre me sentía pues totalmente sobrepasado por el tema no sé no sé hablar del tiempo ni lo sabe nadie y ahí es donde está precisamente me parece lo que muchas veces causa dificultades de orden teológico estamos empeñados en meter el tiempo hasta en la sopa porque vivimos en el tiempo y no sabemos hablar sin él y por eso decimos que hay un tiempo en que Dios no se había hecho hombre todavía para nosotros sí pero para él no y hay un tiempo en que Dios crea el universo para nosotros sí para él no y hay un tiempo entre nuestra muerte y nuestra resurrección para nosotros sí para Dios no y hay un tiempo de incluso purificación en lo que llamamos purgatorio pues hablamos de esa manera pero muy probablemente me parece a mí para un espíritu no hay tiempo tampoco y por lo tanto no hay tiempo de espera y el periodo que llamamos de purificación es una manera de hablar basado en penitencias aquí en el mundo pero para el espíritu esa purificación puede ser un instante en el momento mismo de la muerte pues probablemente sí digo probablemente porque son cosas muy discutidas y no todos los teólogos están de acuerdo conmigo en decir que para un espíritu creado tampoco hay tiempo pero yo creo como físico que el tiempo es solamente un atributo de la materia nada más y todo lo demás no sabemos describirlo porque no sabemos describir nada sin tiempo incluso el mismo concepto de Dios como pura actividad a nosotros nos parece que implica cambio toda actividad parece que significa cambio en Dios no significa cambio y si no hay cambio no hay procesos temporales y que le voy a hacer no lo puedo explicar mucho más que esto bueno gracias a todos a ver en los avisos pertinentes decía por si alguno quiere tomar nota que nos pudiera recomendar algún libro que tocara profundizar a estos temas de forma sencilla y me hacía referencia a ciencia y fe relaciones de complementariedad que lo ha publicado el CEU pues aquí pone editorial voz de papel pues si podéis tomar nota o luego lo acercáis y lo preguntáis por si alguno tiene interés o también le podemos acercar y preguntarle o luego lo acercáis le podemos acercarnos la la la